muy buenos amigos vamos a proceder a hacer la masía del cartil ya sabéis ya veremos los resultados los vamos a enseñar durante la mañana chocokrisquis copos de avena esos son chocokrisquis copitos de avena copitos de avena tres cajitas porque vamos a cebar un poquito harina de maíz una polvo recta ahi va ahi va maíz dulce bien lo cefaremos bien no se escape nada lo cefaremos bien y el secreto anís medio botecico un poquito menos de medio bote como veremos bien y esto ya va cogiendo y el agua el agua que sale del pantano vamos a buscar el pantano y ahora tenemos cerca de jaime aquí tenemos la boleta que se nos va a quedar esto es miel esto es miel lo toman los ciclistas y lo toman las carpas lo que es el segundo lo que se está haciendo nosotros estamos haciendo que se nos va a quedar lo que se va a quedar eso es niñeñeñeñeñeñeñeo Gracias.